¡Suscríbete al canal! Es transparente y con brillos color plata. Nuestra bebida bandera es exquisita y el mundo lo sabe. El plástico es uno de los materiales más utilizados en el día a día para elaborar miles de productos. Precisamente, hoy conoceremos a una de las empresas peruanas denominadas Los Reyes de la Industria. Hola, si ya estás exportando y quieres seguir creciendo, te invitamos a conocer los programas de calidad con el programa La Ruta Exportadora. Paso número 10. Programas de calidad y sostenibilidad. Aquí accederás a programas de asistencia técnica para que tu empresa cumpla con los altos requisitos de calidad, productividad, sanidad, entre otros requeridos por los mercados internacionales, haciendo de tu empresa una organización competitiva en el comercio mundial. Así lograrás aprovechar mejor las oportunidades del mercado y la satisfacción de tus clientes. Una de las certificaciones indispensables para evolucionar exitosamente en el comercio exterior es el programa Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufactura, que se basa en la tecnología japonesa de la 5S. Este programa está orientado a brindar a las empresas la capacidad de entregar productos conforme a las necesidades y expectativas de sus clientes, a través de la estandarización de procesos, el desarrollo de un liderazgo participativo y una filosofía de mejora continua. ¿Quieres saber más sobre Ruta Exportadora? Visita el portal www.peruexport.com.pe Y si te queda alguna duda, llama a Aloe Exporta. Los productos ecológicos son una tendencia que cada vez tienen mayor consumo alrededor del mundo. Y nuestro café peruano, que tiene un extraordinario sabor, buen cuerpo y un exquisito aroma, es sin duda un producto de exportación. Y aquí en Alemania descubriremos por qué. El café peruano se ha convertido en uno de los favoritos del mercado internacional. La empresa JIPA compra directamente a los productores y lleva nuestro café hasta el consumidor final. Hans, cuéntame un poquito acerca de la labor que ustedes realizan que JIPA hace. Con el café de JIPA es así que nosotros compramos directamente del productor y vendemos el producto final directamente al cliente. Así evitamos a todos los intermediarios. Y la ventaja principal es que a los productores podemos pagar buenos precios, precios del mercado busto. Trabajar con productores peruanos ha sido una gran experiencia para nuestros compradores. Las empresas peruanas cumplen rápida y de forma solvente con sus clientes fuera del país. ¿Y por qué deciden trabajar con café peruano? Cuando empecé mi trabajo en GEPA 93, el café de Perú no tenía una buena imagen. Era café de mercado justo, pero la calidad no era bien. Actualmente el café de Perú es un excelente café. Es uno de los mejores cafés del mundo, pero no trabajamos solamente con café de Perú, claro. El café de Perú se puede vender como single origin, como 100% café de Perú. Y también usamos el café de Perú en mezclas. Más que todo el café de Perú da a las mezclas un buen aroma. La calidad del café peruano es reconocida internacionalmente. Y también se reconoce que se trabaja con organizaciones de Perú que cumplen con el comercio justo. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con productores y con cafetaleras peruanas? Cuando empezamos con una organización siempre está un poco duro. El trabajo que es realmente un poco duro es el trabajo con los documentos. Porque tenemos que explicar toda la perrocracia alemana, cómo se llena una factura, cómo se llenan todos los documentos del envío. En Perú tenemos cuatro o cinco organizaciones que tienen café del mercado justo. Para mí es siempre un gusto trabajar con las organizaciones de Perú porque cumplen, cumplen con el plan de embarque, cumplen con los contratos. Y más que todo, cumplen con la calidad. Este es un mercado bastante difícil porque se consume mucho café. ¿Cómo es que llega a ingresar con tanto éxito un producto peruano a un mercado tan complicado? Es fácil. En realidad es, si tomamos en cuenta la historia del café peruano, cómo empezamos a trabajar en el año 92, 93, cómo la calidad del café ha venido mejorándose en el transcurso de los años, es algo muy espectacular. No solamente la calidad del café peruano, sino también la calidad de las organizaciones con las cuales trabajamos. Todas cooperativas muy eficientes, conscientes de que para posicionarse en el mercado alemán hay que ofrecer calidad en el producto y calidad organizativa. Para nosotros es una satisfacción tener un café peruano de tan buena calidad. Te invito a hacer una prueba de calidad. Vamos entonces. Recibimos muestras y estas muestras las catalogamos bajo determinados criterios. Las controlamos bajo determinados criterios, el olor, el color, el número de defectos, el tamaño del grano, la humedad del café y al final hacemos una catación. Catamos el café porque la taza canta. La taza nos dice si el café es bueno o el café es malo, habla por sí misma. Y todas las tazas del café peruano cantan muy bien. Y esos criterios de calidad los controlamos aquí, en este laboratorio. ¿Y cómo ha evolucionado el café peruano en todos estos años? El café peruano en todos estos años ha evolucionado de una manera muy satisfactoria. Tenemos calidades de cafés muy, muy buenos en el Perú. Nuestro punto especial es cooperativas de pequeños productores de café. Todas estas organizaciones, en el transcurso de los años, desde que trabajamos con ellas, nos han enviado cafés muy buenos, muy aromáticos, con una sede bastante fina, muy agradable. Y el tema de la certificación de comercio justo, ¿qué oportunidades comerciales le da a nuestro café nacional, a nuestro café peruano? Cada día es un mayor número de consumidores que se interesan por un tipo de producción de acuerdo al medio ambiente, pero también que se mantengan criterios sociales. Por ejemplo, que los productores tengan acceso al mercado, tengan acceso a una educación, tengan acceso a la salud. Entonces, ese tipo de comercio, que es comercio justo, está cobrando mucho auge aquí en Alemania y en la medida en que eso cobre auge, van a ser mucho mayores las posibilidades de las cooperativas de poder exportar aquí. Entonces, nuestro café peruano está cubriendo las expectativas de este mercado. Con creces. El café peruano está que cubre todas las expectativas que exige un mercado en torno a la calidad física del café, en cuestión de aroma, de acidez, de cuerpo, pero también en cuestión de calidad ética. Perú, en América Latina, es uno de los países, o uno de los pilares muy importantes dentro de todo nuestro suministro de café. Productores organizados y socialmente responsables han hecho posible que nuestro café peruano siga los pasos de la ruta exportadora y se consolide en el mercado internacional. A 2000 metros sobre el nivel del mar, entre Ayacucho, Cusco y Apurímac, se cultiva uno de los mejores cafés del Perú con calidad de exportación. El Valle de Incahuasi nos espera con lo mejor de este grano, que es el resultado de productores organizados y socialmente responsables. Siguiendo los pasos de la ruta exportadora, la cooperativa Incahuasi logró que su café obtuviera certificaciones que le permitieron exportar al mundo. Estamos con Claudio Ortiz, gerente general de la cooperativa Incahuasi. Claudio, 10 años a cargo de la cooperativa. ¿Cómo han sido los cambios en todos estos años? Bueno, para nosotros ha sido todo un reto, porque antes que nosotros iniciémos, antes que nos organizémos como cooperativa Incahuasi, nuestro café se vendía como un café tradicional, como un café convencional. Pero gracias a la organización que nosotros tuvimos, logramos la certificación orgánica y de comercio justo. Y por ahí es que ahorita nos conocen a nivel internacional como el mejor café de frente del Perú. Acá son pequeños productores, pero ellos quisieron organizarse porque querían vender con la calidad que teníamos aquí en Incahuasi. Nosotros, gracias al apoyo de instituciones nacionales e internacionales, hicimos gestiones y logramos hacer estas plantas de beneficio como se ve. Acá nosotros mejoramos la calidad de nuestro café. Cada año ha sido un reto de ir mejorando, escalando en los diferentes procesos de nuestro café. Estamos certificados por la agencia IMO en producción orgánica. También tenemos el sello de comercio justo, en el cual nosotros tenemos que involucrar a toda la comunidad, a todo el Valle de Incahuasi en la producción orgánica. ¿Y qué fortalezas ha entregado a la comunidad esta asociatividad? La educación que nosotros hemos dado a todos los socios, tanto a las esposas de los socios como a los niños, en cuanto a cooperativismo y también el cuidado del medio ambiente, que es primordial para nosotros. ¿Y cómo es el trabajo que están realizando con las mujeres, con los niños? En cada comité tenemos los comités de mujeres, hacen su economía familiar haciendo sus biohuertos para poder alimentar sano y nutritivo. Entonces ellos son conscientes también del apoyo que hay que darle al agricultor en cuanto a la alimentación. Entonces eso quiere decir que la mujer tiene un papel muy importante, está empoderándose mucho. Es bastante, incluso ya ocupan cargo en la cooperativa, en cargos dirigenciales. Como nosotros somos acá los productores de Incahuasi, todavía son los ancestros de los incas, entonces ellos todavía mantienen toda esa tradición del ayni, la minca, el pago a la pachamama, el pago a la tierra, porque si no se le da un buen pago a la tierra, no nos da toda esa calidad que se puede lograr en la taza de nuestro café. Todo eso se refleja en la taza. Cuando uno consume, ve todo ese trabajo que se ha hecho detrás en el campo. También acá los productores cafetaleros todavía ven las fases de la luna, saben cuándo sembrar, cuándo hacer su cosecha. Entonces eso es lo que se refleja en la taza. Estamos exportando a Alemania el café orgánico y de comercio justo. Gracias al apoyo de PromPerú, ellos nos articularon comercialmente con unos compradores de Estados Unidos. Ellos quieren cafés especiales con puntajes mayores a 84 puntos. Y que acá los tenemos. Acá los tenemos. Entonces tomemos uno de esos cafés para endulzarnos la vida, un café que es desarrollo para la comunidad y sobre todo oportunidad. ¿Qué te parece? Claro, nos vamos a la cafetería que tenemos en Andahuayles, ahí tenemos el mejor café donde vamos a disfrutar el aroma, ese sabor, un buen café de Inkahuasca. Un buen café. Nos vamos. Vamos, claro. Un valle lleno de oportunidades. Cuéntenme más o menos cómo han sido los cambios a partir de la exportación. Con la exportación hemos cambiado bastante, porque anteriormente nosotros solamente vendíamos al comerciante. No sabíamos dónde llegaba nuestro producto, no sabíamos ni la calidad de nuestro producto. Pero ahora con nuestra organización tenemos un buen beneficio que llegamos a saber qué tipo de calidad tenemos nuestro café. Anteriormente, bueno, empíricamente lo hacíamos, en cualquier sitio hacíamos secar, disculpar, un sucio. No sabíamos cómo era la preparación del café. Pero ahora sí tenemos plata de beneficio, prácticamente calidad de café sacamos, ¿no? Y señor Alejandro, para finalizar el fortalecimiento de esta asociatividad, ¿a cuántas personas más o menos se está beneficiando? Más o menos unos 300 familias, ¿no? 300 familias. Que han visto un cambio radical en su vida. Radical, sí. El acompañamiento de PROMPERÚ permite a la cooperativa Incahuasi abrirse nuevos mercados en Estados Unidos. La calidad del producto nos permite crecer en exportaciones. Unas 300 familias han visto un cambio radical en sus vidas. El comercio justo en acción, exportación con responsabilidad y el café del Perú entre los mejores del mundo. El Perú es el segundo productor y exportador mundial de café orgánico. ¿Se imaginan? En estos momentos, en muchos países, millones de personas están disfrutando de una buena taza de café peruano. Las OSEX, oficinas comerciales del Perú en el exterior, se establecieron para promover la apertura y consolidación de mercados de exportación. Por eso, son la mejor fuente de información para responder las preguntas de nuevos o posibles exportadores. Hola, soy Carlos González y me gustaría saber qué actividades realiza un consejero económico comercial en el exterior. Hola, soy Jaime Cárdenas, consejero económico comercial del Perú en Londres. Nuestra labor es básicamente servir de puente, servir de sinergia para unir una oferta competitiva, en valor, en oportunidad, en una calidad aparente, para abastecer una demanda. Y esto nosotros lo hacemos prácticamente considerando todos los elementos y todos los actores desde los eslabones primarios de la cadena hasta el consumidor. Esto nos hace, pues, de alguna manera, bastante necesario que tengamos en cuenta las necesidades que tiene cada uno de sus eslabones y, obviamente, el comportamiento que tiene cada uno de ellos en poner un producto en valor en el mercado de destino. Mi nombre es Aldo Altamirano. Estaría interesado en saber qué franquicias peruanas son atractivas para los inversionistas chilenos. Hola, mi nombre es Silvia Ceperac. Soy la consejera económica comercial que está a cargo de la Oficina Comercial del Perú en Chile del MISETUR. Nosotros trabajamos en coordinación con PROMPERÚ y también con la Embajada del Perú. ¿Qué franquicias peruanas pueden ser más exitosas? Lo que te puedo decir es que la gastronomía peruana tiene un éxito increíble en el mercado chileno. Gracias a que Chile es el primer país emisor de turistas y que hay muchos negocios entre Perú y Chile, muchos chilenos viajan al Perú, por lo tanto, les encanta la comida peruana. Y hay más de 200 restaurantes de comida peruana. En ese sentido, las franquicias peruanas que podrían tener éxito en el mercado chileno son aquellas que aún no han sido muy difundidas o que todavía hay nichos de mercado, como son las de comida rápida, por ejemplo, tipo sándwich peruanos, y también las de comida saludable. Esta es una tendencia en el consumidor chileno y ahí solamente tenemos, por ejemplo, una juguería en Iquique. Entonces, ahí todavía hay espacio para seguir creciendo. Y hablando de Iquique, en Antofagasta y Iquique, que son ciudades con alto poder adquisitivo, sí hay todavía oportunidades para expandir franquicias de comida peruana propiamente dicha, como por ejemplo comida marina o pollos a la brasa. Desde las cocinas de los restaurantes más importantes de El Doral hasta los bares más exclusivos de Miami Beach, pasando por su venta en tiendas especializadas, todos en el sur de la Florida han sido conquistados por nuestra bebida bandera, El Pisco. Y esto se debe a un arduo trabajo que une los esfuerzos de la empresa distribuidora en Estados Unidos y la promoción que el Estado peruano realiza de forma sostenida. El Pisco Queirolo está refrescando la calurosa ciudad de Miami. Nuestra bebida bandera es un destilado premium digno de competir en el mercado más exigente. ¿Cuáles han sido las estrategias de difusión del Pisco peruano? Básicamente nosotros hacemos mucha impulsación y nuestra impulsación son tastings, demos, que hacemos en diferentes lugares justamente como promoción. En la manera que nosotros promocionamos el Pisco, tratamos de siempre darlo a degustar de las dos formas más tradicionales, como es beberlo puro o beberlo en corteles. Acudimos a ferias, acudimos a eventos locales organizados por el consulado para poder un poco dar representación y dar seguimiento a todos esos requerimientos que el cliente demanda también. ¿Y en qué presentación el cliente prefiere el Pisco Queirolo? Creo yo que todavía la connotación, el público peruano le gusta verse realmente más puro, está acostumbrado, pero público extranjero va a preferir siempre el cóctel. Como introducción. Más adelante ellos definirán. Pero la idea y el concepto, por ejemplo, volviendo al tema de Intipalca, es que ayuda mucho la presentación. El modificar esa presentación, hacerla más moderna, hacerla más llamativa para el consumidor, va a ayudar muchísimo a la hora de ver el producto en la estantería. Enrique, ¿cómo llega el Pisco Queirolo hasta aquí? Nosotros trabajamos el Pisco Queirolo a través de un importador que se encuentra en Texas. Nosotros solamente nos encargamos de hacer de la distribución en el estado de la Florida. ¿En qué lugares de Miami podemos encontrar el Pisco? En barras, bares, restaurantes, tiendas, licorerías. Definitivamente es una de las políticas de la compañía, porque nosotros trabajamos, que es Hidalgo, con quien nosotros nos enforzamos en trabajar con marcas que sean reconocidas y son marcas pioneras en cada país. ¿Y qué sientes tú como peruano de ver que el Pisco peruano Queirolo está conquistando el mercado americano? Muy feliz, yo soy muy feliz. Representar una marca que la conozco desde que nací, que me trae muchos recuerdos de mi infancia viviendo en Perú y lógicamente la nostalgia de tener que representar una de las mejores marcas y no la mejor en producción de Piscos. ¿Cuáles son las proyecciones con el Pisco Queirolo? Pues básicamente nosotros queremos, primero que nada, establecer la marca, poder tener la capacidad de hacer que sea el Pisco número uno de venta en la Florida, en nuestro trabajo. Queirolo, por muchos años entiendo, es la marca pionera y la marca número uno en representación de Pisco dentro del Perú y en exportaciones también. Y para nosotros haber llegado a trabajar con Queirolo es buscando lo mismo, traer el mejor producto disponible para poder comercializarlo aquí. En cocteles o puro, el Pisco peruano está presente en Estados Unidos, aunque para consolidar su exportación ha tenido que adaptarse a los requerimientos del mercado. ¿Cuál es el beneficio del que el Pisco Queirolo llegue con la marca Perú? Pues es un respaldo total, sentirse respaldado por representación de lo que significa el Perú ahora en el extranjero con el boom gastronómico, pues es verdad que ayuda muchísimo. Yo creo que en la medida en que se puedan difundir los consumos de Pisco, el Pisco Queirolo, como se hicieron estrategias con otros tipos de spirits, otro tipo de licores, es a través de los cócteles. O sea, entre podamos difundir las marcas como Queirolo a través de cócteles, va a ser mucho más sencillo de que público no peruano, no acostumbrado a tomarse un Pisco Sour, un chilcano, puedan acceder y que puedan repetir el producto después en sus casas también. Que esa es también la idea, ¿no? De que la rotación de los productos no solamente se den en los lugares de consumo, sino también que los lugares de consumo se vuelvan las propiedades de las casas donde la gente vive y que después se tomen un Pisco con un cóctel de Pisco con un Pisco peruano. Conocer, admirar y reconocer el proceso de producción del Pisco es parte de la historia del Perú y un valor agregado para nuestra bebida bandera. Aquí empieza el proceso de elaboración del Pisco. Vamos a conocer a Jorge, tercera generación de la familia Queirolo. En 1880, su familia llega al Perú. ¿Por qué apuestan por el Pisco? Mira, el Pisco siempre ha sido la bebida de bandera nacional y es una bebida que prácticamente se solicitaba por todo el público que venían los comensales en aquella época cuando se constituyó la taberna Queirolo, que hasta la actualidad existe, ¿no? Mi familia tuvo que involucrarse en este tema y hacer el desarrollo del Pisco que hasta la actualidad lo venimos implementando, ¿no? Con la apertura del mercado peruano llegan un montón de Piscos extranjeros. ¿Cómo es que la familia Queirolo afronta este desafío? Bueno, definitivamente había que replantear las estrategias de comercio y de calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuvimos que ver la necesidad de ampliar nuestra frontera agrícola y traer variedades de uva que nos dieran la misma calidad de los productos que estaban ingresando al Perú tratando siempre de superar esa calidad, ¿no? Y hemos logrado, pues, definitivamente garantizar precios razonables para poder competir con los productos tanto que vienen del extranjero como los mismos productos nacionales. ¿Y cómo ocurre la magia? ¿Cómo es que la uva se convierte en Pisco? Mira, es un proceso sumamente natural prácticamente es un proceso artesanal en el cual cogemos la uva exprimimos, sacamos el jugo, se da una fermentación espontánea por las mismas levaduras que vienen del campo. Una vez que se transforma todo el azúcar contenido en esta uva se transforma en alcohol, extraemos ese alcohol mediante un proceso de destilación y logramos obtener el Pisco. Te invito a que conozcas nuestra sala de Alambiques que está bien simpática. ¡Perfecto! ¡Adelante! Con el tema de la producción que se ha ido incrementando año tras año hemos tenido que adquirir máquinas de última generación. En este momento esta máquina, esta línea, tiene un rendimiento de 6.000 botellas hora. Y después las dos líneas de espumante que dan una 1.500 y la otra 1.000 botellas hora. Ahora lo vamos a ver con Giancarlo, ahora que vayamos a conversar con él. ¿En qué momento Santiago Quedirolo decide exportar sus piscos? Las exportaciones en realidad se iniciaron entre los 70 y 80 de forma intermitente y luego a fines de los 90 y en inicios de este siglo en una forma mucho más sostenida y con crecimiento. Esto debido a una mejora en la calidad del producto, una demanda más clara por productos como el pisco y el vino y un crecimiento de la bodega que llevó a mirar a otros mercados. Hoy en día se consume pisco en lugares tan exóticos como los Emiratos Árabes así que el pisco está llegando un poco al mundo. Nosotros hace unos años empezamos a usar el distintivo de la marca país y es definitivamente un distintivo que hoy en día logra que el consumidor se interese por el producto definitivamente tiene un atractivo especial. Nosotros nos apoyamos bastante en lo que ProPerú nos da como herramientas que son ruedas de negocios, ferias, misiones comerciales y además también traen gente de afuera. Partiendo de eso nosotros tendemos a desarrollar nuestra propia estrategia comercial para desarrollar la marca. Si te provoca te puedo invitar a probar un pisco de Santiago Queirola. ¡Claro! Historia y amor por el Perú. Reconocimiento internacional, un país apostando por su promoción y la comprobación que los pasos de la ruta exportadora con los que todo producto necesita para una exportación eficiente. Y para ti, ¿cuáles son las cualidades del pisco Queirolo? Básicamente yo creo que es su manufactura, la forma en cómo lo hacen, la dedicación, la experiencia que tiene Queirolo en el mercado, la alta calidad de uva que es muy importante para ser un buen producto, que tiene muy buena uva y yo creo que esas son cosas que distinguen mucho a Queirolo como un producto de calidad. Giancarlo, ¿qué pisco estamos tomando? Este es un Italia Mosto Verde de nuestra nueva línea de pisco Sintipalca. Esta es una línea de pisco que nació justamente a raíz de la exportación. El mercado americano demandaba un formato de 750 mililitros y es por eso que nosotros adaptamos nuestra presentación Mosto Verde y lanzamos este pisco que va de la mano con nuestros vinos Sintipalca que ya han ganado cierta posición en el mercado americano. Bueno, nosotros para elaborar un litro de este producto utilizamos entre 13 y 15 kilos de uva y es por eso que nos hemos centrado en el desarrollo de nuevas áreas agrícolas. En el año 2000 Santiago Queirolo contaba con poco más de 100 hectáreas de viñedos en Cañete y hoy en día con el desarrollo de nuestros viñedos en Ica tenemos casi 700 hectáreas en producción. ¿700 hectáreas? Sí, el esfuerzo de los últimos años. Un brindis para el esfuerzo. Salud. Expandir la marca a Estados Unidos sirvió para lanzar un pisco, el Intipalca que pudiera competir de igual a igual en Norteamérica. La palta peruana tiene gran acogida en Chile. Entre los meses de enero y mayo, Perú exportó al país Mapocho más de 2 millones de dólares de esta fruta convirtiéndolo en su quinto mercado de destino. Y es que el consumo per cápita de palta en Chile es de 5 kilogramos al año por persona. Por su enfoque sostenible y ecoamigable y su excelente calidad la madera peruana destacó de manera especial en la última edición de la Feria Intersum realizada en Alemania, líder en el rubro de la decoración de casas y edificios. En la feria se presentaron las últimas innovaciones en diseños de interiores y exteriores. Las principales marcas de diseño con reconocimiento mundial que participaron elogiaron al Perú como país exportador de madera de primera calidad. Piense en grande, empieza a exportar. ¿Quieres saber más sobre ruta exportadora? Visita el portal www.peruexport.com.pe Con más de 300 productos nuevos lanzados en los últimos 3 años Reyplas se pone a la vanguardia en exportación y como primer paso a la conquista de nuevos mercados abre una fábrica en Santiago de Chile. Acompáñenme a conocer hoy Reyplas Chile. La gracia y la fortaleza de Rey es el gran surtido. Más de 900 productos, más de 9 líneas diferentes. Acá hay mucha innovación, mucho desarrollo, mucha ingeniería, mucho pensamiento detrás. Hoy día en plástico el que la lleva es Perú. La tecnología, la inversión en máquinas muy dinámicas, en máquinas que están preocupadas de hacer una buena matación del molde, la tiene Perú. El reconocimiento en Chile a los productos de Reyplas fue el primer paso para la apertura de una planta en Santiago que marca un antes y un después en la exportación de estos productos. ¿Cómo ves el mercado de aquí a 10 años y qué acogida tendría Reyplas Chile? Yo lo veo espectacular. El futuro de esta compañía en la región, no solo en Chile, es muy grande. En Perú ni hablar, tienen más del 70% del mercado. En Chile yo creo que vamos a estar en la misma condición en el corto plazo. Yo siento que la empresa de aquí a 10 años va a ser muy importante en la región. Eduardo, cuéntame, ¿cómo es que inicia el proyecto Reyplas aquí en Chile? Bueno, Chile es la primera filial dentro de un proceso de internacionalización de la compañía. Chile parte antes que lo que se viene en toda Sudamérica. Nace de que en el plástico nosotros somos una de las compañías más exitosas de Latinoamérica, donde hemos generado mayor cantidad de productos. En los últimos tres años hemos sacado cerca de 250 productos al mercado. Tenemos más de 1.800 moldes productivos. Y esto significa que internacionalizarse es la mejor forma de lograr darle mayor rotación a tu activo principal, que son los moldes, que requieren tiempo, ingeniería. Y bueno, este proyecto es un gran proyecto, una gran inversión, gran cantidad de máquinas. De hecho, lo que está marcado acá en el piso es donde se van a instalar las máquinas. Chile era un país parcialmente atendido y gracias a nuestra gran variedad de productos, hoy día estamos logrando atenderlo como corresponde y con todo lo que puede tener un gran proveedor local. Para lograr eso, ser un gran proveedor local, ¿qué máquinas son las que necesitan para abastecer este mercado? Mira, estamos trayendo máquinas, última tecnología, hechas a nuestra medida, configuradas por nosotros mismos. Específicamente, cada uno de los detalles se ha tomado cuidado, se ha aprovechado los más de 30 años que tenemos de experiencia en las bombas, en los aceros. La idea es fabricar todo in-house y enfocarnos a dar la variedad de productos que quiere el mercado chileno, que ya nos dimos cuenta y ya obviamente nuestro equipo de años de experiencia lo sabe. ¿Y los moldes los traen de Perú, los procesan ustedes mismos o los traen de otro lado? En todo el desarrollo, Perú tiene una gran variedad de productos, que son lo que nos dan el impulso en Chile, pero a su vez, dado también el know-how que tenemos y que tiene nuestro equipo, hemos podido desarrollar productos específicos para el mercado chileno. Esos moldes los hemos mandado a fabricar y a su vez vamos a utilizar los moldes que vienen de Perú, a montarse en nuestras máquinas y vamos a darle rotación a este principal activo que son los moldes. Los moldes es una especie de arpe, en el sentido que requiere mucho tiempo fabricarse, mucho tiempo idearlo y diseñarlo y tiene mucha ingeniería de por medio, no es solo un pedazo de fierro. Bien Eduardo, ¿cuándo es que vamos a poder ver la planta operativa al 100%? Esta planta al 100% está pronosticada para principio del próximo año. En enero las máquinas van a estar corriendo, los moldes van a estar funcionando. ¡Gracias! 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 Cimesasac, bajo su marca comercial Rayplast, produce desde hace más de 25 años en el Perú la más amplia gama de productos plásticos. Hoy estamos en la capital Lima para conocer sus instalaciones. Acompáñenme. Centroamérica, Haití, Barbados, Chile, Ecuador. Rayplast exporta a 20 países. Siguiendo los pasos de la ruta exportadora, han diversificado su oferta comercial hasta ser líderes en su rubro. Cuéntanos, ¿cuál es el inicio de Cimesa como empresa? Desde un inicio, el señor Bejarano le imprime una mística y algunas políticas de trabajo pensando en que teníamos que satisfacer las necesidades del mercado, de los clientes y finalmente del consumidor final también. Todo esto presentándole los productos de la mejor calidad. Y desde esa época hasta ahora, es una preocupación permanente de la dirección de la empresa, el contar con máquinas, las inyectoras, equipos auxiliares, matrices, materias primas. Todo de la mejor calidad y con la última tecnología. Permite que Cimesa rápidamente vaya alcanzando niveles importantes dentro de la industria plástica. Primero en el nivel local, después ya salimos de Lima, fueron a provincias a nivel nacional y finalmente ahora exportando a países particularmente de Latinoamérica. Hoy, Cimesa tiene 1.100 trabajadores y sus instalaciones ocupan aproximadamente 35.000 metros cuadrados. Acaba del señor Bejarano de tomar su decisión de poder hacer crecer nuestras fronteras comerciales, llevando nuestros productos a los sitios más lejanos. En ese camino estamos, nos hemos preparado, hemos trabajado para eso. Lo estamos ejecutando ahora con paso muy firme. Bueno señor Renato, ¿desde cuándo empiezan a exportar? Comenzamos en el año 98 exportando a Bolivia, que fue el primer mercado que incursionamos. Luego en el año 99 incursionamos en el Ecuador. En el año 2001 ingresamos a Chile, para luego pasar a Colombia en el año 2004. Actualmente hemos ya avanzado, estamos cubriendo 20 países. Obviamente los mercados más importantes son los que he mencionado y que nos hacen aproximadamente el 55% de la venta de exportaciones. Hay otros mercados menores, pero que tenemos presencia en Centroamérica, inclusive a islas como Barbados, Haití. Muchos piensan que no es posible exportar, bueno estamos exportando a esos mercados. No ha sido obviamente fácil, pero hemos avanzado bastante. Eso ha apoyado obviamente por el gran desarrollo de productos que hemos tenido. Actualmente nuestro portafolio de productos bordea los 1.000 SKUs o 1.000 referencias. En los últimos tres años nos hemos convertido en la empresa latinoamericana líder en innovación de productos. Hemos lanzado 300 productos en tres años, cosa que ninguna empresa en Latinoamérica lo ha hecho. Eso ha permitido obviamente avanzar de una manera sostenida. ¿Cómo es que lograron entrar a estos mercados? Alcaldumismo ha sido muy difícil obviamente. Nos hemos apoyado mucho para desarrollar las exportaciones desde los inicios, en estos últimos casi 16 años, con PROMPERÚ, a través también de las oficinas comerciales que permanentemente nos han estado apoyando y están haciendo eventos como ruedas de negocios y similares. Esto nos ha ayudado de alguna manera con todo el tema de contactos nuevos. Ha sido un trabajo largo, ardo y lo sigue siendo. Crecer a nivel internacional ha servido para que Rey Plast consolide su área de matricería. Allí desarrollan sus propios moldes, obteniendo la mayor calidad en más de 300 nuevos productos que se han lanzado al mercado durante los últimos 36 meses. Bueno, Pedro, esta de acá es nuestra área de matricería. Esta área la hemos ido creando y se ha ido equipando a lo largo de los años. Nos ha tomado muchos años llegar a esta magnitud y es una de las más equipadas que hay en el Perú. En esta área de matricería trabajamos dos cosas. Todo lo que es el mantenimiento preventivo de nuestros moldes, que ayuda para que la vida útil de nuestros moldes se alargue. Y también estamos en la capacidad como para hacer nuestros propios moldes. Si hablamos de moldes, lo principal es el acero. Contar con un buen acero y este acero lo que nos garantiza que el producto pueda tener una vida útil mucho más larga. Los mantenimientos preventivos que se tienen son programados siempre después de una cierta cantidad de prensadas que el molde tiene, justamente para prevenir cualquier falla que pueda tener y que durante el proceso de producción no haya ningún percance y tengamos que bajar el molde. Este proceso no es económico, es un proceso que se invierte muchísimo, pero justamente como nuestra política es tener los productos de muy buena calidad, siempre utilizamos un plan de mantenimiento adecuado a cada uno de los moldes. En realidad tú relacionas rey con calidad. Y justamente así es como llegamos a tener unos productos que en el mercado son muy reconocidos. ¿Y por qué es que se decide fundar la empresa con el nombre Cimesa? Reyplast es nuestra marca comercial que se encuentra efectivamente grabada en todos los moldes. Cimesa es nuestra relación social, debido a que somos una empresa familiar, es un derivado de mi nombre Jimena. Eso fue un gesto que se hizo en ese momento y ahora trabajamos todos los hermanos en la empresa apoyando en el desarrollo y los nuevos proyectos que tenemos en la empresa. Exportar a más de 20 países fue una de las metas de Reyplast, al empezar a seguir los pasos de la ruta exportadora. Su experiencia les permite compartir consejos para una exportación exitosa. ¿Qué mensaje tendría para todos aquellos empresarios que están iniciando el proceso de exportación o tienen todavía ese miedo como barrera? Bueno, yo creo que las primeras palabras serían el cielo es el límite. Yo creo que basta que uno se proponga a hacer las cosas bien, obviamente ser perseverante con las cosas, obviamente evaluar todas las alternativas y posibilidades que tiene para poder desarrollar el producto en uno u otro mercado y obviamente apoyarse con promes de todas maneras. Y estoy seguro que las cosas van a poder llegar a buen puerto. No es fácil, porque definitivamente el trayecto de Reyplast a través de todos estos años ha sido difícil, han habido altas y bajas, pero creo que la perseverancia es lo fundamental en todo. Como hemos visto, Reyplast es un claro ejemplo de emprendimiento y creatividad peruana. Rodolfo Bejarano y su familia es un claro ejemplo de que los peruanos tenemos mucho por ofrecerle al mundo. En el programa de hoy hemos comprobado que siguiendo los pasos de la ruta exportadora, un grupo de productores de café obtuvieron diferentes certificaciones que le sirvieron para mejorar un producto que actualmente conquista Europa y Estados Unidos. Pisco Queirolo sumó a su tradición y búsqueda incansable por la calidad su compromiso de llevar por lo alto nuestro producto bandera. Por su parte, Reyplast se consolidó internacionalmente al producir más de 300 nuevos productos plásticos en los últimos tres años, abriendo no solo mercados internacionales, sino también una nueva planta en Santiago de Chile. ¡Viva la vidra! Gracias por ver el video.